Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y también Alfonso Cuarón fue trending topic con el hashtag ¡Viva México, Cuarones! Y otra palabra que predominó en esta celebración fue que son los México Oscars. Así le pusieron todos los mexicanos, obviamente, fueron los que lo hicieron. Y ahora es momento de conocer qué le contaron y qué fue lo que ocurrió con los famosos en el Twitter. ¡Ay, me sé voy! ¡Ay, me sé voy! Justin Bieber señaló en su cuenta de Twitter que Selena Gomez es la princesa más elegante en el mundo, lo que podría interpretarse como una reconciliación entre los dos. ¿Será que están de nuevo juntos? Informó Laura Durán.